Uh, te dime cariño Tú me pico cariño de siempre Seguimos contigo ¡Acupación! Buscamos para que lo sientas Otro culpado, llorando, refugiado en el licor No hay razón para vivir, solo y triste estoy aquí Porque tú, te fuiste como otro Cuántas veces te lloré, te rodillaste y moré Que no te fueras, que te quedaras Pero tú, te fuiste como otro Te di mi cariño, te di todo mi amor ¿Qué daño te hice, mujer? Para que tú juegues conmigo Te di mi cariño, te di todo mi amor Llorando de rabia por tu traición Hoy lloro, lloro por mi error Yo te juro que aquí te olvidaré Llorando de rabia por tu traición Llorando de rabia por tu traición Llorando de rabia por tu traición Y tú, te fuiste como otro Cuántas veces te lloré, te rodillaste y moré Que no te fueras, que te quedaras Pero tú, te fuiste como otro Te di mi cariño, te di todo mi amor ¿Qué daño te hice, mujer? Para que tú juegues conmigo Te di mi cariño, te di todo mi amor Llorando de rabia por tu traición Hoy lloro, lloro por mi error Yo te juro que aquí te olvidaré Te di mi cariño, te di todo mi amor Te di mi cariño, te di todo mi amor ¿Qué daño te hice, mujer? ¿Qué daño te hice, mujer? Para que tú juegues conmigo Te di mi cariño, te di todo mi amor Llorando de rabia por tu traición Hoy lloro, lloro por mi error Yo te juro que aquí te olvidaré Mi amor Quedaría por un mesito tuyo, mi vida Rrrr, rico Dice Llorando de rabia por tu traición Ojos de fuego Amor 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 Ojos de fuego Amor Y no resistas tu hacienda Dejame 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 Amor 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 Yo te amo a ti, tienes que creerme Siempre te he demostrado cuánto te amo Me duele tanto que desconfíes de mí Si supieras cuánto te quiero, cuánto te amo Si supieras que solo tengo ojos para ti Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, tienes que creerme Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, tienes que creerme Mi amor, yo te amo Incluso cuando piensas que te odio Porque me robaste mi corazón Por ti Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, tienes que creerme Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, tienes que creerme Yo te amo a ti, tienes que creerme Yo te amo a ti, tienes que creerme Yo te amo a ti, yo moriré Sin ti Porque yo solo nací para tu amor Mi destino eres tú Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré El piso de acá Para que a ti No me dejes El grito de las chicas Ahora Quiero que presumas Ahí si tu nuevo amor Abrázalo Bézalo Dile cuánto lo amas Así como un día me dijiste a mí Y todo el mundo se ha ido Suelta, suelta, suelta Eso Suelta, suelta, suelta Eso Suelta, suelta Eso Eso Es Una muertecita Sensual Una muertecita Sensual Si te vas sin tu cariño Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti No nos podré olvidar No nos podré olvidar nunca jamás Que sea feliz, que sea feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré En mi soledad Para que a ti no te engañe Que sea feliz, que sea feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré En mi soledad Para que a ti no te engañe Acepto que mardí Ya dijo libre Pero a cambio Que te haga muy feliz Si no diga Que se la verá conmigo Saltando 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 Eso Saltando Saltando Eso Saltando No me va a decir Sensual No me va a decir Sensual Si te vas sin tu cariño Porque yo solo nací Para tu amor Los recuerdos más bonitos Junto a ti No nos podré olvidar nunca jamás Que sea feliz, que sea feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré En mi soledad Para que a ti no te engañe Que sea feliz, que sea feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré En mi soledad Para que a ti no te engañe Esta es tu canción Díselo, Yarín Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré Adiós, rogaré En mi soledad Para que a ti no te engañe Que seas feliz, que sea feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré En mi soledad Para que a ti no te engañe Soltando, 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 eso Y que no te engañe Y que no te sigas sensual Y que no te sigas sensual Gracias gente Que sea muy feliz Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía ¡Oye mi amor! ¡Gózalo, gózalo! ¡Oye lo! ¡Feliz de Ramos! Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen entre mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Y cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen entre mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Así sentir que soy feliz Estoy contigo hasta morir Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Así sentir que soy feliz Estoy contigo hasta morir ¡Feliz de Ramos! Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen entre mi pecho A la distancia mi corazón A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Quiero pensar, quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Estoy contigo hasta morir Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Así sentir que soy feliz Estoy contigo hasta morir Música Mi amor, esa es tu canción, Víctor Casabamao, vuelve la gotita de mi amor, cosita rica. ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus ojos tiernos están cansados, gaviota, tú has llorado, gaviota, tú has llorado. No comprendo tu forma de pensar, si te quiero porque quieres volar. Tal vez sea tu loca juventud, que te ayude a volar hacia el sur. Si un día te cansaras, procura regresar, el mundo al dar sus vueltas te puede arrollar. Si un día te cansaras, procura regresar, el mundo al dar sus vueltas te puede arrollar. Gaviota, busque a tus padres, gaviota, vuelve a tu nido. Gaviota, busque a tus padres, gaviota, vuelve a tu nido. ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus ojos tiernos están cansados, gaviota, tú has llorado, gaviota, tú has llorado. No comprendo tu forma de pensar, si te quiero porque quieres volar. Tal vez sea tu loca juventud, que te obligue a volar hacia el sur. Si un día te cansaras, procura regresar, el mundo al dar sus vueltas te puede arrollar. Gaviota, busque a tus padres, gaviota, vuelve a tu nido. Gaviota, busque a tus padres, gaviota, vuelve conmigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Cusita rica! ¡Cusita bella! ¡Gaviota, gaviota, gaviota, busque a tus padres, gaviota, vuelve conmigo. ¡Vuelve conmigo, mamacita! ¡Cusita rica! ¡Cusita bella! ¡Cusita bella! ¡Gracias! 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 Pude haber sido una historia tan bonita Pero lástima Todo tiene su final Y a lo nuestro le llené Eres un dolor cariño mío decírtelo Ya no me busques ni me llames más amor No llores más cariño mío perdóname Tú encontrarás otro querer y serás feliz Triste final para ti Triste final para mí Olvidar no será mejor para los dos Triste final para ti Triste final para mí Olvidar no será mejor para los dos ¡Gracias! ¡Gracias! Triste final para ti Triste final para mí Olvidar no será mejor para los dos ¡Gracias! 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 Los caos Oye mi amor Escúchano Hoy quiero llorar, me duele saber que tú, ya no estarás aquí Hoy quiero llorar, me duele saber que tú, ya no estarás aquí A nadie más amaré, a nadie más que ti Por eso, hoy quiero llorar A nadie más amaré, a nadie más que ti Por eso, hoy quiero llorar Es mi terco corazón, que te enseñaste a amar Pero no olvidar, ahora dime ¿Cómo hago para vivir sin ti? A nadie más amaré, a nadie más que ti Por eso, hoy quiero llorar A nadie más amaré, a nadie más que ti Por eso, hoy quiero llorar Hoy quiero llorar Te arrepiento de corazón Perdóname mi amor Te arrepiento, te arrepiento, te arrepiento Los capos ¡Te arrepiento! ¡A nada! ¡Así! ¡Y la palma se ríe! ¡Lazo se ríe! ¡Mamas arriba! ¡Fala! ¡Fala! ¡Eh! ¡Soldado! 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 Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tuviste mala conmigo, si, por eso ya no te quiero Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tuviste mala conmigo, si, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tuviste mala conmigo, si, por eso ya no te quiero Tuviste mala conmigo, si, por eso ya no te quiero Tuviste mala conmigo, si, por eso ya no te quiero ¿Dónde está tu cerveza? 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 Esa es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor Esa es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tuviste mala conmigo, si Por eso ya no te quiero Dices que lloro por tu amor Esa es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor Esa es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tuviste mala conmigo, si Por eso ya no te quiero Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tuviste mala conmigo, si Por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tuviste mala conmigo, si Por eso ya no te quiero ¿Dónde esta otra vuelta? ¿Dónde esta dulce y bello? ¿Dónde? ¿Dónde esta dulce y bello? Que borre Por tu besito me vuelvo loco a mi vida ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Algún día se casará Unos lados Unos lados Unos lados Unos lados Mira como coja a Pauli Mira como coja a Pauli Mira como coja a Pauli Mórate, mórate, mórate Unos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas sientas a desfallecer Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Quedarías por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todos miran por ti Y siento celos cuando te ríes con el batallar Amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? Arriba los cerveceros, arriba, arriba, arriba Sueldo, sueldo Sueldo, sueldo Sueldo, sueldo Sueldo, sueldo Sueldo, sueldo Ojos de fuego, de flecha, de caramelo, cuando caminas siento yo desvanecer Ay, 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 amor, un mujer como tú no hay, quedaría por tu amor, tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti, y siento celos cuando te rías con él, basta ya Amor, cuando resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mía, siempre mi amor Basta ya amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mía y siempre mi amor Basta ya amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mía y siempre mi amor Basta ya amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mía y siempre mi amor Si te vas sin tu cariño moriré, yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti, junto a ti, no hago potre olvidar nunca Que sea feliz, que sea feliz con tu otro amor que encontraste Adiós rogaré, adiós rogaré, en mi soledad, para que a ti no tengas Y la palma, y la palma salga, eso, y la palma salga, eso La palma salga, eso Que sea feliz, que sea muy feliz, con tu amor Si te vas en tu cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti No los podré olvidar nunca jamás Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré en mi soledad Para que aquí no tengas Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré en mi soledad Para que aquí no tengas Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré en mi soledad Para que aquí no tengas Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré en mi soledad Para que aquí no tengas Adiós, cariño moriré en mi soledad 90 grados Lo grabas todo Y lanzas 23 grados Y lanzas 24 grados Básito 8 grados Básito 8 grados Y bajas Vázquez 2 grados Básito 8 grados Básito 8 grados Básito 9 grados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y siento que te perdí Ay, nada puedo yo hacer Ay, mira, me estoy muriendo Dentro de mi solo hay dolor Y quiero explicarte Tú ya no quieres hablar Ay, solo a mi un segundo Solo quería evitar un dolor He mentido otra vez Por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza He mentido otra vez Por que no, no esté bien Por querer que haya paz Porque sigue el amor Sin dolor mi tristeza Para la tierra Para la tierra Para la tierra Para la tierra ¡Eso! ¡Sálvalo mi gente! ¡Eso! 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 Porque... Y siento que te perdí, ay nada puedo yo hacer Ay mira, te estoy muriendo, dentro de mi serlo hay dolor Y quiero explicarte, tú ya no quieres hablar Ay solo, un segundo, solo quería evitar un dolor He mentido otra vez, por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más He mentido otra vez, por que todo te esté bien Por querer que haya paz, porque sigue el amor Sin dolor ni tristeza Y he mentido otra vez Por olvidar nuestro amor Por evitar una tristeza más He mentido otra vez, por que todo te esté bien Por querer que haya paz, porque sigue el amor Sin dolor ni tristeza Querido Justo lo que a ti me gusta He mentido otra vez, por que todo te esté bien Y la palma se ríe 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 Y la palma para la tira Fai la misaña, baila, baila Goza misaña, goza goza He he, 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 he 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 ¡Bien! He Rot Fai presidenta Fai